hay un vídeo en youtube que tiene más de un millón de reproducciones y dice que en el vaticano básicamente se adora a shiva nunca se ha preguntado por qué la meca del catolicismo se llama vaticano vática la diosa vática que es la que podéis ver aquí en el dibujo que hemos efectuado esta es una diosa o era la diosa del inframundo atención cuidado cuidado férvela bien objeto sagrado de trusco la plaza del vaticano las ligas de shiva sabéis quién es shiva verdad y algunos comentarios que leía confirmaban esto diciendo el vaticano es la puerta al inframundo como un vídeo con algunos datos puede inducir a las personas sencillamente a pensar en lo peor al respecto de la ciudad santa del vaticano hola queridos jóvenes queridos hermanos qué tal cómo están espero que se encuentren muy muy bien por aquí les saluda el padre bayron me han pasado un vídeo que se llama el secreto del vaticano de un canal de youtube cuyo nombre es mundo desconocido bien vamos a reaccionar a eso quizá nos trae cosas interesantes si hay alguna cosa que está un poco rara pues también vamos a aclararla ya veamos nunca se ha preguntado por qué la meca del catolicismo se llama vaticano la ciudad del papa el vaticano es interesante siempre cuestionarnos por los nombres como siempre tienen orígenes muy muy antiguos eso es interesante veamos qué talante le da la ciudad vaticano la ciudad del vaticano almacena un montón de secretos y uno de esos secretos que vamos a desvelar aquí está en su propio nombre vaticano ahora lo que trae un poquito como un cuestionamiento ya una pequeña crítica es por qué llegar a decir es como un secreto que vamos a develar como si está oculto eso y nadie lo sabe no uno sencillamente va a un libro a un diccionario de etimología inclusive existen también ciertos folletos o libros y uno podría ir muy fácilmente pues saber esto más que como descubrir algo que está oculto es sencillamente formarse leer algo que está al público no bueno solo digo por si acaso luego el talante sea guau es la iglesia ha querido ocultar esto no solamente lo menciono por si acaso veréis roma es conocida como la ciudad de las siete colinas las siete colinas en realidad hay alguna colina más está en la parte interior y concretamente en una de esas colinas interiores se encuentra el vaticano en origen esta zona está si el vaticano no está sobre una de esas siete colinas sino en una colina que está en medio de esas otras siete colinas no como para también cuadrarlo y saber que las siete colinas están alrededor de el vaticano básicamente estaba habitada por un pueblo del que se sabe muy poco se conocen unos pocos fragmentos de su lengua se sabe y se ha descubierto pequeños vestigios de su idioma y algunos dioses y diosas de su panteón entre esas diosas había una que se llamaba vática la diosa vática que es la que podéis ver aquí en el dibujo que hemos efectuado esta es una diosa o era la diosa del inframundo cuidado cuidado no sé si va a relacionarlo o sencillamente a decir ese es el origen si lo menciona como ese es el origen de este lugar como una teoría también porque inclusive hay un par de teorías o hasta tres no que nos dicen podría ser que este lugar se llamó vaticano justamente por esta razón o quizá por esta o quizá por esta otra no vamos a ver cómo lo presenta diosa de la muerte alada y semejante a un ángel separando con sus dos manos simbólicamente a unas serpientes la etimología de la palabra vaticano desde luego nos remonta claramente a la diosa vática y concretamente a la colina en la que estaba situada o en la que está situado el propio vaticano que es una teoría pero también se podría mencionar otra que vática viene también de una uva amarga de la cual se fermentaba y luego a través de esto causaba como una especie de alucinación y luego también de allí ya al llegar el imperio romano y todo esto tomaron esta palabra también con el lenguaje latino para luego significar otra cosa por ejemplo vaticinio también tiene alguna raíz combática de vaticinio el hecho de profetizar o decir algo que pueda ocurrir en el futuro pero con alusión con ese trasfondo de al consumir esto puedes tener esas especies de alucinaciones y todo eso no entonces si hay como un origen allí muy muy antiguo evidentemente pero hay que tener cuidado con decir porque el origen fue pre cristiano entonces hay que abolir ese nombre definitivamente no necesariamente por ejemplo pensemos en una ciudad roma mismo no podríamos decir hay que quitar el nombre roma porque porque roma significa ubre por qué porque hace alusión a los fundadores de roma entonces ya que ellos dos fueron supuestamente criados por una loba y ellos fueron hijos de unos dioses bueno es toda una cuestión también ahí este mitológica no rómulo y remo pero eso no significa vamos a romper con la historia y a enterrarlo para no acordarnos no sencillamente un nombre que nos recuerda inclusive lo que ha sucedido antes del cristianismo y eso está bien tenerlo pues no pasa nada entonces también pues vática vaticano solamente lo aclaro pues no tiene ninguna cosa ahí como escandalosa o como un secreto impresionante no sencillamente corresponde a algo histórico que ha permanecido puesto que ha sido el nombre que ha tomado este lugar que se llama así colina vática sabéis lo que había en aquella colina en aquella colina había un ancestral cementerio esto etrusco dedicado a la diosa esto etrusco significa justamente a todo lo pre románico o pre latino y esto inclusive dicen que fue mil años antes de cristo alrededor no es digamos que es un pueblo autóctono de este lugar de la toscana de la muerte vática curioso verdad los restos óseos y las consiguientes catacumbas quizás se agolpen en el subsuelo de la ciudad del vaticano también es interesante decir lo siguiente que en esta colina se ha reconocido el lugar de la muerte de san pedro porque allí también en el tiempo ya de los romanos construyeron un circo y allí pues lamentablemente se divertían viendo a los cristianos morir y entonces también se supone que allí san pedro ha muerto y por ello el vaticano está ahí porque porque allí justamente muere san pedro y esa es su tumba y la hermosísima basílica de san pedro pues se ha edificado justamente allí en este lugar en honor en honor al apóstol la ciudad santa mirad este es un viejo tapiz elaborado en el siglo 16 es de las primeras digamos que dibujos o tomas o o esbozos que existen sobre la antigua colina vaticana es una ciudad llena de secretos secretos que incluso podemos ver en el logotipo que muestra las dos llaves una tiara papal que simboliza al reinado sobre el conocimiento secreto momento momento la tiara las llaves reinado sobre el conocimiento secreto eso no sé de dónde ha sacado él ahí sí perdón no no sé dónde ha sacado y también decir que en esa colina se esconden muchísimos secretos pero no sé a qué se refiere ahí sería bueno que lo haya hoy ha sido bueno que lo haya extendido pero sencillamente lanza un dato así diciendo ya es un lugar de muchos secretos pero no la tiara pues tiene también su interpretación para los católicos inclusive el vaticano ha hecho una explicación sobre esto las tres coronas que significan justamente los tres poderes de la iglesia las llaves la de plata la de oro que tiene que ver con san pedro con jesucristo la forma que tienen justamente digamos la llave la punta con la que se abre la puerta pues está dirigida hasta el cielo en cambio abajo el mango donde se toma la llave pues que justamente toca la tierra porque desde la tierra la autoridad de san pedro vincula lo humano y también lo divino como decía los tres poderes por las coronas que se ven allí pues el poder como vicario de cristo como rector del mundo y también como aquel rey también de alguna manera si se lo veía en la antigüedad que está por encima de los otros reyes y también esos tres niveles de la tierra que está como coronada por este como globito y una una cruz allí en lo alto pues representa a la iglesia peregrina purgante y triunfante no es el símbolo de san pedro no sé también este lazo rojo que se ve allí ustedes pueden verlo es también al haciendo alusión a que desde que está la iglesia y el pontífice se encuentra como vicario de cristo pues lo humano y lo divino está siempre entrelazado no cristo que dirige a su iglesia por medio del espíritu santo a través del romano pontífice pero de ahí yo le voy a decir esto oculta misterios secretos un poco raro no pero bueno la tiara y las dos llaves llave de oro y llave de plata ahora quiero que os fijéis en un detalle importante observad la plaza de san pedro la plaza de san pedro ostenta un crismón un crismón oculto en su embaldosado otro logo que por supuesto nos recuerda a que esta ciudad está conformada por una x y una p que significa cristos el ungido eso está muy bien la propia distribución de las calles anexas a la ciudad del vaticano es peculiar observe usted este gráfico se puede ver que la distribución de las calles conjuntamente con el vaticano y la fortaleza muestran claramente la forma de una de esas llaves que figuran en su propio logotipo en su propio escudo eso es interesante si a modo de curiosidad os diré que no solo está la llave sino que incluso cerca encontramos la plaza de nabona que nos recuerda bastante al ojo de la cerradura la plaza de nabona los antiguos atruscos tenían un elemento sagrado que tenía esta peculiar forma mírela esta forma esta forma que nos recuerda saben a qué a las ligas del dios shiva las ligas son pequeños altares que se hacían en homenaje al dios shiva e incluso esa forma nos recuerda también a la plaza de san pedro observa atención parece que va a relacionar el altar de un dios shiva con la ciudad del vaticano atención como si el vaticano hubiese hecho esto en honor a un dios atención cuidado cuidado observa bien objeto sagrado de trusco la plaza del vaticano las ligas de shiva sabéis quién es shiva verdad shiva es el dios hindú de la destrucción que conformaba la triada shiva vaticano y brahman shiva es el dios del inframundo junto con la diosa vática que también era del inframundo no le parece a usted demasiado casual todo esto sinceramente algo demasiado casual todo esto a ver yo quisiera mostrarles algo yo he hecho rápidamente una consulta entonces me fui a google earth y encontré lo siguiente por ejemplo si uno quiere pues aquí podría decir aquí también está aquí también adoran a shiva está lo redondo y luego también tiene un vértice hacia afuera por acá hasta ahorita estoy viendo que puede ser que también se parezca si uno quiere especular y quiere imaginar no solamente eso sino que también aquí uno podría decir mira aquí está y luego acá eso también parece un altar a shiva ¿no? uno podría decir no pero es que en el vaticano está solamente lo redondito y luego una puntita y eso no es así el vaticano allí en lo redondo tiene muchas calles uno puede salir por otros lugares solo que se ve lo principal y como tiene edificios elevados da la apariencia de que está eso cerrado pero no está cerrado hay calles así como aquí también hay calles uno puede irse por un lado y por el otro ¿no? y también miren aquí también eso es un altar de la diosa shiva definitivamente ¿no? aquí está redondo y aquí está este como pico porque en esos altares lo que se hacían era poner libaciones ponían unos líquidos caían en el altar y luego rodaban y se iban por aquí ¿no? era como una especie de punta por la que ya se vertía el agua y caía al suelo lo más importante de este altar que es esto que está aquí abajo es esto que está aquí arriba esto que está aquí arriba es lo que hacía que entonces tenga sentido el altar porque es la ofrenda o es el símbolo de el tributo que se le hace a ese dios normalmente aquí se ponían en estas linitas los nombres de esos dioses ¿no? a veces ponían también como una especie de figura entonces si solamente estuviera esto el altar abajo no representaría nada debería tener el dios puesto allí ¿no? y si uno va al vaticano no va a encontrar ahí la imagen de Shiva o algo parecido ¿no? entonces también falta un poquito de coherencia en unir esto ¿no? y como les decía antes pues aquí también uno podría imaginarse eso es así es más cualquier plaza redonda que tiene acceso con una calle principal siempre se va a ver así y es lo que ocurre con el vaticano que tiene una plaza redonda y una calle principal aunque también tiene otras a los lados ¿no? como he mencionado antes entonces sencillamente no pega sencillamente realmente no 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 pega no pega esto por lo menos si se quiere conectar ahí en una teoría conspiranoica ni siquiera así no no cuadra mucho ¿no? me dice que esto no es casual la casualidad no puede explicar todo este tipo de conjunciones etimologías bueno la imaginación sí la imaginación puede explicar todo eso pero luego hemos visto que es facilísimo encontrar una plaza redonda con una calle principal facilísimo y no por eso voy a decir ahí adoran a Shiva no por más hay algo más tal vez exista un fondo común un fondo común en el que solamente unos elegidos tienen acceso al conocimiento prohibido un conocimiento prohibido a los ojos a los ojos del profano y al profano le resuenan como mitología historia religión piense usted en todo ello todo este tipo de encadenamiento que parece casual e incluso alguno podría decir que parece extraño tiene un fondo mucho más complejo mucho más complejo si tiene un fondo mucho más complejo y todo eso era que muestre el secreto era que diga el secreto porque todo lo que dijo fue sencillamente algo que históricamente no está oculto todos pueden tener acceso al origen del término vaticano y lo segundo esto del altar a Shiva pues no tiene mucha congruencia cualquier plaza redonda con calle principal parece esto que él presentó como una especie de altar pero para que sea tributado a un dios tiene que tener la figura del dios o el símbolo del dios entonces ya no no tiene mucha coherencia y luego decir que con base a esas dos cosas ya aquí hay una conexión arcana que solamente unos cuantos elegidos conocen no no sé ahí eso no me cuadra a mí para nada no sé qué piensan ustedes sencillamente eso quería reaccionar queridos hermanos para aclarar ya que este video tiene más de un millón de visitas y luego por ahí ya andan algunos diciendo si es que en el vaticano el secreto el secretismo y cosas por aquí y por acá no sé me parece que habría que dedicar el tiempo a más bien a leer un poco más a enterarse mejor de las cosas para no caer en videos que solamente a veces confunden y según la forma como se presenta a veces solamente lo que hace es llamar la atención no sé cuál es la reputación de este señor si es que los otros videos los ha hecho con toda la profundización y la documentación histórica pues excelente felicitaciones pero en este video pues sencillamente si ha hecho una teoría conspiranoica demasiado demasiado en el aire queridos hermanos permítanme darles ahora la bendición el señor esté con ustedes la bendición de dios todopoderoso por intercesión de la santísima virgen maría san jose y todos los ángeles y santos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo hasta pronto y y Gracias por ver el video.